Lo que se olviden, amigos, fíjense, el taponzote, vean, qué asco, esto se hace aquí, vamos a grabar, para que vean cómo se mete, nomás a mí no, porque yo como estoy un cueradito, o sea, traigo mis calzones y bichón, pues, pero, digo, no vayan a tomar que este video, se escucha como un motor, este video es como pornográfico, se escucha como un motor, vean, esto se hace así, amigos, siren, o amigas también, porque hay mujeres que son buenas para trabajar, pinche maridota como yo, nomás allá viendo la tele, engordando, vean, miren, este se mete, siren, miren, así, y se le da vuelta así, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, todo el vuelta, miren, miren, así miren, veniden, y vuelta, y vuelta, y todo lo que esté ahí adentro, todo, todo, lo va a jalar, si tu vieja tiró el condón ahí del Sancho, también lo va a jalar, ten cuidado, entonces, ahí va a ir, miren, setos, no manches, y se cuesta como un motor, miren, ya salió limpiecito, porque pues ya, ya no tiene nada, ok, ahora sí ya, se le tapa, se va a la basurita, se va a la buita, hay que pagarle al ayudante, porque este ayudante tuvo un accidente, se le llenó toda su carita de, de cochinada, de, entonces, no me va a salir los pies y eso, para que vean que no, pero ya vieron, amigos, la solución, lo correcto es primero aquí, aquí, vamos a mojar su teléfono, ¿verdad? no importa, ese teléfono es mío, tú no te preocupes, son buenos, son buenos, dices que no está bueno el teléfono, entonces, no te vas a caer atrás, hija, ok, entonces lo correcto es allí, ¿verdad? si ya vimos que ahí no se pudo, entonces tú me grabas a mí nomás, ok, se puede, entonces lo correcto es ahí, bueno, ya terminamos, yo tengo que ponerme mis lentes, porque ya no paré agua en la vida, que día ya no miro, no, no, señor, tu cara no, ya, entonces, vamos a proceder, ¿te da la cara? no, ok, nos voy a agarrar una parte, espérame, ay, una partecita, que deje aquí un clasequito, tío, quita el corte del video, ok.